Ponte Pilas En este nuevo sencillo, Gaby Torres le entrega a los enamorados una herramienta para conquistar y enamorar. Además, promete ser uno de los éxitos de la temporada decembrina. Bueno, ya llevamos más o menos unos 18 años en este encuentro de la música. Gracias a Dios, hoy estamos aquí al lado de mi compadre Carlos Ruiz. Él es el acordinero que nos acompaña en nuestra agrupación. Y pues nada, dándole duro a todas las presentaciones que gracias a Dios todos los fines de semana estamos por hacer. Gaby Torres, artista con corazón boyacense, presenta su nuevo sencillo, con el que espera no solo estar en los principales medios de comunicación, sino posicionarse como uno de los artistas vallenatos más importantes del centro del país.